La Armada colabora con la Operación Atalanta de la Unión Europea y cuenta desde 2009 con al menos un buque de manera permanente en esta misión. En estos buques es habitual la presencia del sistema aéreo remotamente tripulado Scanigel. Se trata de un dron con un peso máximo de despegue de 26 kilos y medio, un peso máximo de carga útil de 5 kilos, una longitud de 1,71 metros y una envergadura de 3,1 metros. Cuenta con una resistencia de 18 horas, un techo de 5.950 metros y una velocidad horizontal máxima de 41,2 metros por segundo, además de un alcance de 100 kilómetros y una torreta con cámara EO y telescopio EO, entre otras más prestaciones. Su diseño hace posible que opere desde tierra o desde mar y también puede configurarse de manera personalizada para adaptarlo a cada misión. Ofrece comunicaciones aire-tierra estables y cifradas de hasta 55 nanómetros.